Querida madre, dime quién te tiene así. Nadie, ¿qué dices? Estoy bien. Por favor, no me sermonees. No me pasa nada. Ay, tranquila, mamá, no te enojes. Solo te estaba preguntando. No estoy enojada, hijo. Voy a ver cómo va la preparación para la cena. Hoy vendrá toda la familia a cenar. Pilar se llevó a Mehmet a la cama. Dijo que lo extrañaba mucho. ¿Qué le pasa a tu mamá? No se ve bien, cariño. Cuando papá la llamó, volvió a romperle el corazón. Empezó a sentir su ausencia otra vez. Solo Dios puede estar solo, Mehmet. Ojalá pudiera seguir con su vida. Si encontrar un compañero que le hiciera feliz, tal vez ella... No creo que mamá espere hacer algo así, Hugo.